como escuchaste que bien chorizo por eso el número como lo maneja no ha bajado el caballito la vamos a hacer miedo le tiene pues no sabía pero por el caballo este niño no es que el burro está enamorado de él crees que el chiquito es lo que le ha viajado a Frank que es el burro vaya Frank enséñale este chugar yo quiero ver eso el diablo lo que no pues lo que no pues enséñale enséñale el caballo enséñale el caballo enséñale el caballo teneme esto tenelo ahí tenelo el caballito ahí a la buena o a la mano pero te va a montar vaya déjeselo ya ya lo tiene ya lo tiene ya lo tiene ¿sabe qué? porque mire esto no es alto para él pero esto anda a poner los propios ah con razón a lo que sea de eso no le hace caso a este caballito no le hace caso a él es burro es que es como un burro no le hagas para atrás pegale un poquito con la mano atrás está raspado en aquel vaya déle pues Frank llévelo llévelo ya le va a dar una gran embotada está durísimo vaya vaya ya lo va a botar cuando el caballito ya va para atrás cuando empiece a hacer así ya ya agachate ahí diablo esperate diablo le dice aquí voy go diablo esperate le dice agaché hueva es que ese gracias dale recto va para arriba ese burro no lo puede manejar a aquel es que si es necio el caballo se ha crecido si bastante es que ese burro si es burro dale con la rampla dale para arriba chicos dale para arriba no pebe ahí va a venir a botar todo jala tú aquí solo cuando llegue en carrera escate el estómago para que no te de vueltas no 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 hagas eso no hagas eso trae lo que haces que me va a botar a la mierda yo le juro ya para el caballo ya vio el caballo ya va del chivión mire pues hasta el lazo le muerde arre 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 diablo traételo si está inciropema traelo traelo para acá diablo traelo Frank traelo trae este cierro ya lo va a botar al agua es para adelante es para el ángel retroceso a mi a mi a mi guau agachate no corral quítense Pan thi venis ven a ir aquí sobre que es suficiente hué quítense 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 las tortillas quí traction quí que pero mira no lo he agotado me ha dureado be hué hué ز jajajajajajajajajajajajaja hola que te lazo del otro lado y que no molestarlo de montarlo y dicen que los animales son las insufritas no estaba maestrando no que lo hacen sufrir cállese uno por uno desde el principio te llevará para allá pues no tiene nada que ver que me lo traiga para acá es mariconismo animal y a mariconismo animal se llama yo le dije yo te llevas el caballo te llevas el burro tenerlo allá en la casa por más que llore hasta que se acostumbren este este vos miguel te llevas a la norma vos miguel no te llamas miguel pues vos si vos te llevas a la norma ya a tu casa y la miguel se llama seco pues vos esta niña va a ver que mickey llama también es que este va a aprender la mañana del burro que te das todo eso que ha visto que revela también es que el burro es que el burro quiere también es que quiere ir a buscar así que mejor sí sí es lo mejor es que bonito no te hubiera ido a traerlo y quería ir a vos te hubieran zampado el burro mira es que el problema es del burro es que el burro por algo es burro pero cuando vinieron me venían bien más cuando yo lo mostré el día un día domingo que ya empecé a ir a montar y aunque sea la motura casi bailaba ya el día lunes ahora que ya te conocen y que ya estás cuidando porque pues es el problema de tenerlo mucho tiempo encerrado es como un perro que sólo no es lo animal así son es que los animales tienen una relación pues ayudárselo lejos el burro que no es a mí el primer día a mí me demostró que estaba bien mansito ya después vino se fijaron cuando fuimos del señor aquel donde estaban entrenando los caballos ellos les dan constante eso porque porque si no se lo dan se les va a ir haciendo chúcaros y amor que ya después no los van a perder se cayó aquel pues no pues se cayó aquel se cayó aquel se cayó aquel y se cayó aquel si lo único que no ha caído es julio no la pude levantar y otro bueno para maestrar y un solo camiento más picado y mañana 400 libras de coco no te falle de sostenerla aquí al burro estoy recortadita quería por eso pero lo quería recortado mientras consiguen herradura por eso antes viera cómo tenía los cascos hoy en la mañana la vez pasada vi y él empezaba como a quebrar todo eso de allí como cuando le crece a la uña pero te encargo ese otro el caballo ya te quería montar en la voz yo creo que la práctica será que por ojo no se salió anoche para andarlo buscando ajá es que yo le dije que yo era a tales horas no le avisé mirale la uña 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 ay que se ponga más recto ay que tiene que estar más cerca ahora ya así 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 ahí 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 no pero más para acá no no muerde no muerde la camisa te muerde esa cosita así es aguadita cual a la parte de arriba si la boca si la animal es aguadita si los pelos que no le cortan franklin los bigotes yo no creo que venía sin bigote venía si venía sin los pelos me lo dicen que es como el gato es que es opcional si usted quiere se lo puede quitar para qué le sirven para oler no para dirigir sensores a ver ahí como sensores como sensores tal vez le creo como una defensa vamos a preguntarle no defensa no creo para la defensa para la defensa para que para la defensa no los pelitos esos como le van a defender los pelitos que tienen abajo aquí no yo estoy hablando del bigote que venía sin bigote pero esto tiene que tenerlo bien a maestro ay dios me van a engordar por gracias no 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 vamos a buscar y qué va a buscar de visión muy amplio pero